¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas, aquí Black Hole. Bienvenidos a La Guardilla, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Quest XI, Echos de un pasado perdido. Como siempre, nuestro abuelete del bigotón nos cuenta lo que ha ocurrido hasta ahora. Hendrik y su horda de soldados de Heliodor les pisan los talones, pero el héroe y Erik logran atravesar el portal de partida y se adentran en terreno desconocido. Echan un vistazo a su alrededor y se dirigen a la aldea de Awasaki, donde se dan un merecido descanso en sus famosas termas. El descanso no les dura mucho, con la repentina aparición de una niña llamada Connie. Suponen que es la niña que buscaba a la chica de rojo a quien el héroe conoció antes, así que regresan a la aldea para buscar a la muchacha malhumorada. La cual ya sabemos por los vídeos de presentación y tal, que es uno de los personajes que vamos a llevar en el equipo, nuestro segundo compañero. Bueno, se han saltado la parte en la que conseguimos la piedra esencial, donde también había una especie de... Bueno, visitamos la piedra con tres caras, escarbamos, encontramos un cofre con dos cartas, una de nuestra madre biológica y otra de nuestro abuelo adoptivo, donde nos cuentan los orígenes, entre ellos, de que somos príncipes de un gran reino. Entonces, bueno, pues estuvimos en las termas, como bien han dicho, conseguimos a esta niña, Connie, y esta se supone que es la hermana, esta caperucita roja. Así que, pues directamente vamos a continuar con la historia. No, 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 no. ¡Oh! 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 ¡Oh Nunca he visto a esta chica antes en mi vida No iba a ser tan fácil No tengo ni hermanos y hermanas Llegué a mi papá Para haberlo dicho antes, guapa Eh, habla con la boquita Dios, ¿Dónde empecé? ¿No pensaste de, no lo sé Quizás preguntarle a quién estaba buscando En vez de saltar a conclusiones idioticas? Escucha, chiquita No voy a dejar un pequeño chico como tú hablar conmigo así Me odio decir esto, pero no tienes tiempo para estar ahí tomando tus dedos en una espalda Tienes un padre para encontrar Escucha, quiero hablar con el owner de esa barra, pero no puedo entrar ahí por mi propio ¿Puedo venir con ti? Gracias, nunca voy a entrar en el otro lado Verónica Verónica El bar que era... Sí, este de aquí El bar que era... se puede venir conmigo Venir conmigo Ah! No entiendo La barra El barra El barra ¿Qué puede hacer? No, no, no? No, no, no! El pecho tiene una chaperona, ella está... bienvenida aquí. El bastón que lleva es como tres veces más alto que ella. Si, por favor. Serena. Sí, ahora me recuerdo. La joven joven ella, pero se quedó sin alegría. ¿Eso fue ella? ¿Quién dijo dónde iba? Llegué, ella se preguntó. Sentía que la joven ella, dijo. Guida de voz. ¡Llegué! ¡Llegué! Oh, the idiot must have gone to help me. And I was already back here. Oh. I was kidnapped, you see. I was in the bathhouse when some monsters attacked me. They took me off to their lair. I managed to escape. So I came back to find Serena, but it looks like now she's gone to try and rescue me. Right, you lot. You're no ordinary travelers. Anyone with eyes can see that. I don't have time to explain all the ins and outs of it right now. But I need you to help me go and find my sister. Are you in? I knew you would let me down. Are you leaving? I want to come with you. Sorry, you're staying put. But don't worry, I think I know where your dad might be. We'll find him for you. So be a good little girl till we get back. You do realize you're a little girl too, right? Are you sure you're going to be able to keep up? Who do you think you're talking to? Veronica, sage of Arborea and mighty magician can keep up with riffraff like you any day. I'm worried about you slowing me down if I'm completely honest. Right, let's head west, shall we? The monster's lair is a giant underground labyrinth out that way. I'm pretty sure we'll find Serena in there somewhere. The entrance is on the coast. I know exactly who you are, you know. Don't let me down. Everyone knows who the luminaries is, but what happens here? Well, let's go. We have a couple of missions to solve. And surely not our... No, the girl is not going to be in the team. Surely not going to be a bit more agudo. But why do I have this sense of orientation so lamentable? Well, if we don't have a girl in the team, we can't... No, we can't equip her with anything. Okay, let's go. Let's go. Okay, let's go. A ver. Antes de que se nos vaya la... la olla. Se supone que esto que se llama la cripta será el lugar donde tenemos que ir. Sería lo lógico. Catálogo de misiones Vale, esto habría que ir a la forja Que la tenemos un poco más adelante Forjas y puntos débiles Localiza un punto brillante al oeste De los picos de Aguasaki Y enseguida encontrarás Lo que andas buscando Un punto brillante Que sería Cualquiera de los 80 docenas Que hay aquí Fantástico Vale, está en batalla Pero no está todavía en el grupo Supongo que nos servirá De asistencia Si nos viene un poco fastidiado Nos lanzará alguna magia O algo Parece que era por aquí Me parecía haber visto Sí, aquí Probablemente sea Lo del cobre No, hierro Hierro Era hierro, ¿no? Vale, hemos conseguido Dos trozos de hierro Pero dice unos cuantos No lo tenemos muy claro Cuantos A cuantos se refiere Y iremos explorando un poquillo más A ver si encontramos No, 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 no Los pegamos muy duro Los pegamos muy duro Los pegamos muy duro Ah, que podemos pisar la terma Vale, vale Subidita de nivel, eso es bueno Dos puntos, aprendemos telehuida También con este personaje No queremos guardar Nos dan una limogota Vale Prosigamos Aquí tenemos campana Y Ok, nos quedarían Nos quedaría un punto brillante más Creo que es difícil no verlo Vale Nueva zona, nueva área, nuevos tipos de enemigos Y solamente por ver a los nuevos tipos de enemigos Merece la pena Seguir avanzando en el juego Si la verdad es que son la hostia Vale Vale Tenemos que llegar a la aduana Seguramente no nos dejarán atravesar Porque iríamos A una zona nueva Sería por el puente Así que nosotros vamos a ir por aquí Antes de descansar En este punto Vamos a ver si encontramos No me la harán por aquí Ninguna pirula rara ¿Verdad? Otro fantasmilla de estos Vale, ahí está el objeto Pero bueno Este objeto No era lo que le gustaba Ah, pero aquí sí Esto sí Cobre Hierro Y más hierro Tendremos suficiente Si no, quizás En cualquier caso Tenemos que fabricar armaduras Y tenemos que fabricar El anillo de oro Por supuesto Creo que antes de irnos a la cripta Deberíamos de ponernos las pilas E intentar tener lo máximo posible Vamos a ver Pedir ayuda a la estatua Forjar objetos Vamos a ver Queremos accesorios Anillos Anillo de oro Necesitamos mineral de oro Tenemos dos de tres Nos aumentaría mucho la defensa Bueno, vamos a ver Si se nos da bien esto o no Buah, chaval Cago en diez Me voy a pasar No No me he pasado Pero bueno No me sale en dorado No lo hemos clavado en el sitio Más dos Guay Venga Y ahora armaduras Armaduras Y tenemos la armadura de bronce La cual podemos aumentar la defensa Del héroe Tenemos materiales La piedra caliente El hilo Y el mineral de cobre Guay Pues A darle Héroe Un No toco nada más Lo voy a dejar así Finalización Y armadura para el pecho, chaval Un más tres ¿Qué más quieres? Ok, y ahora Objetos El anillo de oro, lo dejamos ahí La armadura Usar, transferir Y lo equipamos Cojonudo Y aquí tenemos al vendedor Escudo Escudo Gorro Gorro con plumas Vestido de cuero Cota de malla Vale, la cota de malla Ahora sí se la podemos comprar a este tío Porque nosotros no podemos fabricarla Tenemos objetos Vale, todo esto tenemos Vale, pues La cota de malla Se la compramos a Eric Y aquí pues vendemos Por ejemplo El peto de escamas Y aquí vendemos El uniforme templario El anillo de oro no lo vamos a vender Las medias de rejiga tampoco Vale Pues ya está Descansamos Hasta Vamos a ver si salen enemigos nuevos Aquí por la noche Y lo que hacemos ahora es Si salen enemigos nuevos Además salen zombies Vale Supongo que nuestro objetivo final será La cripta Aunque me gustaría probar el Montesusi A ver por lo menos Por curiosidad Otro clásico Otro diseño clásico Los zombies No envenenéis cabrones Seguramente La chica tendrá Para poder curar toxinas Me vendría de perlas Subimos de nivel No queremos subir los puntos Porque no obtenemos nada Objetos de Eric No queremos subir los puntos El Montesusi sagrado En Awasaki Intrusos fuera O sea que no me vais a dejar entrar Claro Vale Ya veis El camino está cortado Tanto en la puerta de la montaña Caldera Cena superior Y prohibido el paso Y además hay un camino a la derecha Que también está cortado Vamos a ver si hay enemigos O algo por el estilo No Antes de esto Vamos a ver si tenemos Hay dos puntos brillantes Bueno Bueno Me parece que me voy a arrepentir De haberme metido por aquí Pero no me hagáis caso Quizás aquí pueda encontrar Alguna piedra caliente Sí Estoy seguro No Es una piedra volcánica No una piedra caliente Me parece que el oso Es mucha tela para mí No sé Llamadme loco Así que Voy a pasar un poco de tu cara Este lo veo Este lo veo fuerte No Vamos a intentar resolver Las dos misiones A ver si ya podemos Bueno El anillo de oro seguro Faltaría la otra A ver si tenemos suficiente Suficiente bronce Hierro Perdón Hierro Lo que no sé Si podríamos volver otra vez Ahora que hemos descansado Y se habrá regenerado Esto de aquí Estaría muy bien Que se hubiera regenerado ¿Y esto qué es? Una pavosidad No la vamos a ver a atacar Hasta luego No No lo tenemos Allá arriba Si tenemos algo Vamos por el otro lado Para subir No de acuerdo Vamos a ver así Si no Pues Nos esperaremos un poco más Ahí también hay un objeto Pero no tengo ni idea De cómo se accede a él Vale Tenemos uno aquí Este era el anillo Puede ser Se lo doy Lo cierto es que si teníamos hierro Era una prueba Saliste airoso Saliste airoso ¿Cuál experto minero? Tuyo es el hierro Recibimos el mineral de hierro Y eso no es todo Te has ganado a pulso Este volumen Receto Perdón Libro de recetas Titulado Yo amo armas de hierro Oh Interesante Lo leemos de cabo a rabo Y lo aprendemos de memoria Espadas anchas de hierro Y espadones de hierro fundido Que me parece que un espadón de hierro fundido Ya lo tenemos Para entender el hierro Has de entender tu corazón Muy bien Vale Pues Ya podemos hacer espadas Que De momento No tengo a ningún Personaje que lleve espada O sea Pueden llevar a los dos Pero no Los estoy Entrenando para ello Pienso que es un error Muy grave Lo que estoy haciendo Pero bueno Ya veremos En cualquier caso Entramos aquí Vamos a esta puerta De aquí Ya hablamos con este tío Un anillo Sin par Cual bello sol El 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 héroe Entrega el anillo de oro Más dos Justo lo que buscaba He aquí tu premio Un crucerán Que es O es un croissant Por la forma que tiene el icono O es un boomerang A ver que tal A ver objetos Boomerang robusto De gran pegada Gracias a sus poderosas hojas Bajaríamos en 10 Lo del puñal envenenado Que por cierto No ha envenenado a nadie todavía El boomerang de marra Pero bueno Pues Las dos misiones Que habían aquí Cumplidas Así que salimos al mapa Volveremos otra vez A la forja Tengo de equivocarme Narices No se sale por aquí Se sale Por aquí Lo que me estoy dando cuenta Es que a no ser que sea Una mazmorra corta Me va a pillar En mitad de la mazmorra Cago en 10 Pero bueno No nos encargaremos De eso luego El boomerang de marra Es que si no se sale No se sale No se sale No se sale En el boomerang de marra A la justera Y en el boomerang de marra Y en el boomerang de marra La reedilla El boomerang De eso Lo que sir Tenemos que comprar plantas de Fierabras por si acaso Algún tonto más quiere envenenarnos ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bienvenidos! La verdad es que estos bichos Bueno, de momento no me han llegado a atacar Lo único que hacen es decelerar Pueden paralizar a algún personaje Pero ya está Es experiencia gratis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Más delicados Subirá poquito para poder Dejarlo justo en el sitio que nosotros queramos Vale, forjar armas Espadas Podemos hacer la espada ancha de hierro Y podemos hacer también Bueno, cuchillos, ya está Mandobles Que es exactamente el mismo mandoble Que tenemos nosotros equipado, pero si lo hacemos Bien Es posible que consigamos Ganar algún punto de daño Madre mía A ver, filigranas Me he equivocado Me he equivocado Eso ha salido bueno Va a salir esportillada por este lado Ya se ve por el lado izquierdo Se va a ver esportillada completamente Ah Ah, nada Termina Termina que la hemos llegado Venga Termina, esto no ha salido como yo quería No, no ha sido un éxito Pero más uno Objeto, es bolsa de equipo Claro Claro Si se lo damos Subimos tres puntos el ataque Vender Vendemos 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 Una planta medicinal Y vamos a comprar No, 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 no Esto no Vamos a comprar La planta fielabrás Compramos dos Que la lleve Eric Vale Y... Descansar Hasta el mediodía No me apetece madrugar De aquí en adelante Que nos vuelva a salir El objeto este que había aquí arriba Hay en una despertadera Es que esto no me interesa Esta despertada Aquí debería de haber Bueno, esto tampoco Lo podemos explicar ahora Aquí hay una puerta Que está cerrada Ahí está Dentro hay un cofre Easy peasy Hombre, negación mágica Yo sabía yo que este tío Tenía que hacer algo Medicina fuerte Pasamos de la gente Vámonos ¿Cómo se llamaba esto? La cripta La cripta Vale Vale, tenemos Bueno, tenemos un montón de cosas Que no entiendo Primero Tenemos un punto de guardado Bastante avanzado Seguramente después En la sala esa cuadrada grande Habrá Algo importante Luego veo como Cuatro cerraduras En la parte superior Que también son interesantes Y además Tenemos dos raíces De Yggdrasil Así que puede ser Un sitio bastante Interesante Para visitar Así que vamos a ir Poquito a poco Vamos a ver Que tal los enemigos Vale Los draconinos magos Vamos a empezar por estos Que no deben ser Muy duros de vitalidad Multidebilitación Uno de los ataques Que más me gustaba Lanzar a mí en magia Subimos De nivel Saiyan Con tranquilidad Vale También estoy viendo Que vamos a poder Digamos que hay más De una planta Efectivamente Lo veis Arriba y abajo Podemos cambiar Las plantas Ya veo Ya veo Vale Tenemos Unitos de estos Son muy facilitos Es curioso Estos enemigos Son muchísimos Muchísimos más fáciles Que los de la mazmorra Anterior No es que den Tampoco una locura De experiencia Pero dan Bueno Mineral de hierro Pero dan un montón Más de Dan mucho menos El follón Tienen menos vitalidad Nos lo acabamos De un solo golpe Y no hemos farmeado Casi nada No hemos subido De nivel Prácticamente nada Y ahora es cuando Llegan los enemigos Que me hacen Callarme la boca Hasta luego Marioneta Vamos a ver Aquí tenemos Que lío Que lío Que lío de ese Tío O sea No, no es un lío Este cofre Si no es un mimic Le va a faltar El cartón duro No he dicho nada Chico Dejadme en paz Vale No he dicho nada Ya está Se bajaba Por el otro lado No he dicho nada No he dicho nada Una hoja de Iggdrasil La hoja de Iggdrasil Me parece que O recuperaba toda la vitalidad O resucitaba un personaje Objetos Resucita un aliado Vale Parece que Ay que torpe Parece que no podemos Continuar hacia adelante No No ha salido como yo esperaba Nos indican el nivel de multihabilitación que tenemos Es menos dos A la defensa Menos dos grados, mejor dicho Se refieren a grupo de enemigos Cuando lanzamos un hechizo Un grupo de enemigos son enemigos De la misma raza Importante tener eso en cuenta Bueno, parece ser que esto por aquí Está cortado Bueno, hay una puerta que está cerrada Supongo que habrá otra manera de poder caer Así que solamente podremos subir Por este otro camino de aquí Aquí hay una sala con nada Vale, ahora solamente podemos salir Por dos caminos Que son los dos que hay por aquí Hola La que lo matan Uy, al palo Mientras estamos en el menú Los enemigos se mueven Bueno saberlo Vamos a ver Aquí tenemos Un símbolo de Yggdrasil Así que habrá algún tipo de recuerdo ¿Sabes? Un símbolo de Yggdrasil me está diciendo que hay una trampa justo delante pero quizás nos deje caer a la otra parte de pero la trampa es chunga o es que a lo mejor nos dejan entrar en la parte inferior que hay más adelante y eso nos interesaría mucho o nos metemos en un jardín muy gordo aunque sinceramente no sé dónde era esto verdad estar a la trampa es el mejor que tome el camino largo y se ha ido por aquí creo que esto es la trampa vamos a caer de cabeza en la trampa pero no arrepentirme pero estamos efectivamente estamos en el otro lado de esta de esta barrera esta puerta no podríamos cambiar y ahí hay un personaje brillante eso quiere decir que si eliminamos ese personaje podemos obtener su montura aquí nos dan oro aquí esto es esto bueno esto es la salida la vale necesitamos al dicho para poder escalar ahora es que es bastante original el tema este de buscar a las monturas especiales y tal vamos a explorar bien toda esta zona asegurarnos de que no hay más o más cosas más paredes que podamos romper o escalar y le pegamos vale viene con amigos vale viene con amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero esto ya lo sabía Bueno, ya estamos de nuevo en la planta superior Nos quedarían algunas zonas por explorar Pero vamos a ir a guardar la partida directamente Me voy a bajar del cacharro este A no ser que me vuelva a hacer falta más adelante ¡Ay! Me he equivocado ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que están intentando robar magia Nada, no los consigo pillar Durmiendo No, otra vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Burro, que burro soy Deberían de ser muy débiles al fuego Pero Mira, nos da una ampolla mágica No envenenes Bueno, pues envenena, envenena Joder, que barbaridad Me estoy arriesgando de más A ver, equipo Magia Curación No, no, no No, no, no Ojo, que tiene la vida rellena Si no, me lo llevo puesto Por aquí Aquí no Ahí tenemos otro de estos que brillan Lo cual Me da la sospecha de que podremos utilizar en algún otro lugar esto Por aquí ya hemos estado Aquí no hay salida Solo hay un cofre Con una mini medalla Guay Vale, vamos a bajarnos de momento Paso de zombies Que envenenan Vale Vale No me he sido ya de pasar por el centro Por si esto se nos va al carajo Nos dan una fuente de plata Parte de un bonito juego de servicio Que también puede utilizarse como escudo Improvisado Lo puede llevar Lo puede llevar el héroe Bueno Huesos Vale Pues ya lo siguiente es el punto de guardado Aquí podremos descansar Aquí se nos abre la puerta, claro ¿No? Bueno, estoy aquí para ti ahora. Así que, ¡púntate a un lado! Por cierto, que me parece que esta chica también es del equipo. Así que vamos a tener dos por el precio de uno. ¿Veronica? ¿Es eso realmente tú? ¿Qué en el mundo te ha pasado? Ha dicho que era su hermana pequeña, así que seguramente Verónica ha sido algún hechizo, alguna maldición y se habrá convertido en una niña. ¿Pero cómo sabías que era yo? We've been sisters a long time, you know. It would take a lot more than a new look to fool me. Oh, yes, very funny. What were you doing lying on the ground like that? I... I thought you were... well, you were... you know... Sorry to interrupt the reunion, but didn't you tell us Serena was your kid sister? Well, if you want to get technical about it, actually we're twins. But we don't look the same age anymore because... well, it's all a bit complicated. I told you I was taken off by monsters, didn't I? They've been kidnapping people so they can steal their magical powers. Well, I wasn't going to let them have mine without putting up a fight, but the more I resisted, the younger I got. Well, I don't quite understand it, but instead of draining my magic, they drain my... age. What I'm basically saying is that I'm not a child. So stop treating me like one. Okay, we get it, we get it. You're not a kid. But you still look like one. Do you want to do something about it? Of course I do. Why do you think I brought you here? I want you to help me clobber those stupid monsters and see if we can fix this. You will help us, won't you? I promise to do my bit as well. I have some really rather wonderful spells, you know? Maga de ataque y maga de sanación. Me interesa más la segunda. Eso sí, probablemente Verónica se haya convertido ya en el personaje preferido del juego. Vale que es una adulta, pero la zagala es la caña de graciosa. Bueno, recuperamos todos los puntos de PUV y de PM y nos dejan guardar. Perfecto. Pues lo vamos a dejar aquí, gente, como siempre. Espero de verdad que os haya gustado el vídeo. Espero que os esté gustando esta partida Dragon Quest XI, ecos de un pasado perdido. Y si queréis, ya sabéis. Nos vemos en el próximo. Un saludo.